Le robaron a otro colectivero en zona oeste. Asaltaron a interno de la línea 236. Bueno, me parece que lo importante es tener en cuenta esto. Únicamente hubo una bajada, vamos a seguir llevando adelante. Tratar de saber qué es lo que pasó en esta oportunidad en particular. A ver, Caro, una línea y seguimos con la información. Fue el interno 520 del colectivo 236. Iba hacia la zona de Catán. Lo que terminaron reportando es que fue interceptado este colectivo a las 6 de la mañana de hoy. Es decir, 48 horas después prácticamente del asesinato de Daniel Barrientos. Estaba con pasajeros, obviamente, sí. Y como mencionaba por recién, fue a la altura de la localidad de Merlos. Subieron delincuentes, despojaron de las pertenencias al chofer, a los pasajeros y se dieron a la fuga. Afortunadamente, lo que nos informan es información también preliminar, sin heridos. Ok, el tema es que, a ver, más allá, ahora vamos a ir conociendo los detalles, por suerte sin heridos. Pero esto es de todos los días. No afloja. Esto es de todos los días, no afloja. O sea, el hecho trasciende. Cuando hay un crimen y brutal, como fue el de Daniel Barrientos, que es un caso bisagra, así como lo fue en el 2018 el de Alcaraz. Ahora, recordamos, tres choferes asesinados en cinco años nada más. Pero esto de la línea 236 hace cuánto? Tres horitas nada más, en la misma zona, en zona oeste, seis de la mañana, pasajeros y al chofer. Digo, ¿qué hacemos? Porque ya estamos hablando ahí con los pasajeros y te dicen, mirá, yo hago, es una aventura hoy salir. No es solamente el chofer, porque vos le pones una cabina blindada al chofer. Bueno, ok, ya hay cinco unidades, así, bárbaro, un aplauso, las camaritas. Hoy va a haber una reunión importante. Y después, los pasajeros también están regalados. Perdón, me quiero corregir. Es algo que incorporamos, sí, claro, es algo que incorporamos. ¿Qué es lo que pasa con las cabinas de seguridad? Cuando en realidad hay una gran cantidad de personas que están en el interior del transporte público. Claro. ¿Las cubre? ¿Las protege? No, en absoluto. ¿Qué es lo que va a hacer el chofer cuando vea, por ejemplo, que agreden o que amenazan a una mujer o a un menor de edad? Yo entiendo que estando en una cabina blindada, quizá tiene la opción de, por celular, llamar al 911, el botón antipánico. Pero la gente no. Pero la gente no. Bien. Solamente quería rectificarme en un dato, que no fue a la altura de Merlo, sino de Morón, que ya se radicó la denuncia y que por el momento no habría ninguna medida de fuerza por parte de los choferes. Bien, Karol, volvemos con Rodo. Rodo, te estamos escuchando. Sabemos que en cualquier momento vas a tener que emprender la vuelta. Así era, Ana, mirá, Anita, los operativos, desde hoy temprano y siguen siendo por ahora, en general de a dos o tres efectivos, tres normalmente suben en las unidades, al azar, esto es azarosamente, en unas sí, en otras no, desde temprano, esto es lo que hacen. En algunos casos piden los documentos, por ahí. Y vos sabés que todos dicen lo mismo, tienen mejor imagen de la gendarmería que de la policía. Le tiene miedo, chico, porque la policía aparte la tenés en el barrio. La realidad es que el policía vive en el mismo barrio, muchos de los choques. Sí, a ver, está menos expuesta la gendarmería, ¿no? La policía ya tenemos constancia, historia de la policía, los barrios vulnerables, la policía del gatillo fácil, o sea, la gente sabe más qué. No, no, no mezclemos todo, no mezclemos todo porque... Hay que mezclar, hay que mezclar. No, 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 no. La gente está muriendo en los barrios, ¿qué medidas represivas? También, y pongan lo que hay que poner. La gente está siendo amortada por delincuentes. Esto no es represivo, perdón. ¿Esto es represivo? ¿Pedir el documento arriba de un colectivo? No, 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 no. Y parte, perdón, parte de mi discurso también vale porque hay gente que opina como yo. Yo te entiendo, pero esto lo decís, perdón, esto lo decimos nosotros que salimos de acá, nos subimos un auto y nos vamos a nuestra casa. No, el hombre que baja del bondi, vive en la ferro y tiene que caminar 18 cuadros. Ese tipo te está diciendo claramente que quiere gendarmería. La señora te dice que quiere gendarmería. La gente humilde te dice que quiere gendarmería. Lo están diciendo, amigo. Nosotros, que hace años que no nos subimos un bondi, no podemos opinar. Subestimás a las personas de los barrios vulnerables, de los barrios populares, de los que van a hablar de lo que está subestimando. Porque crees que la gente no entiende que no se estrena la inseguridad pidiendo el DNI. Escuchamos dos testimonios, los dos están afuera de la gendarmería. ¿Te gusta o no? Si querés vamos acá afuera y preguntame y te puedo dar otra opinión. Además, Tami, perdón, pero represión, digo, represión es otra cosa. No es pedir un documento, no es pedir que te identifiques. Si todo es represión, nada es represión. El pedido de documentación y los antecedentes penales por portación de cara. ¿Lo puede hacer la policía? ¿A qué proceso? Es lo mismo que te paren con el auto, perdón. ¿A qué época? Es lo mismo que te paren con el auto acá. Estaba contando recién, no grites cuando hable, Leo. Pero, Tami, te paran con el auto. Es un agilado que sí, dale. No, no, no. Bueno, no, Leo, ahí no estoy de acuerdo. Perdón, pero te paran con el auto, Tami. No, acá cada uno opina lo que quiere, no digamos girada. Pero, chicos, te paran con el auto, Tami, te paran acá en la puerta. Digo, ¿qué es? ¿La represión? No, no, estamos acostumbrados a los discursos polarizados. Lo que dice el otro siempre es una pavada, es una juzgada. No, 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 pero me parece que también tenemos que ser responsables de determinado relato que llevamos adelante. Sí, somos responsables, claramente. No podés, no, 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 no es responsable decir que es una represión, que suban un colectivo y que pidan un documento. No, Tamara. No, dice que es una represión, dice que tiene que ver con las medidas represivas. Y claro que sí. Es una medida represiva. Tami, escuchá una cosa, yo te escucho cuando vos hablás, vos escuchándome cuando yo hablo. Pues si vos te quejás cuando te cortan, no cortés. La palabra represión es una palabra fuerte, no podemos utilizarla banalmente en cualquier relato que llevamos adelante. La verdad es que me parece que te está yendo para el otro lado. Bueno, a vos te parece eso, yo te lo juntamente. Uno entiende que en algunas oportunidades, esperá, Tami, uno entiende que en algunas oportunidades la policía puede actuar mal. En el día de ayer vimos un efectivo de la policía que con un escudo le pegaba a uno de los trabajadores que estaba llevando adelante una protesta. Nosotros vinimos acá con Gustavo y lo mostramos. Ahora, no hablemos de represión cuando la gente tiene que caminar 15 cuadras en el medio de la nada porque no te entra un transporte, porque no te entra un remis, se siente sola. Porque vos no estás allá acompañando a la gente con el grupo de personas que sale a decir que la represión está mal, Tami. Cuidado, no, la policía no reprime continuamente y en cualquier momento, Tamara, no le demos ese discurso. No, 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 no me estamos jugando una misma bolsa. Es vos ese discurso, yo puedo tener otro discurso diferente, a las pruebas me remito, estoy con la gente de Correp y sigo los casos de gatillo fácil. Sé lo que hace, lo que nosotros vimos ayer es la policía que quiere poner orden, la que reprime a los trabajadores. Pero no podés equiparar eso. A ver si le va, dejémosla ahora que hable a ella. Porque también ella en Guernica apareció como Rambo a poner fin y a ponerle un punto a todas las familias humildes que estaban en una toma. Esto no pasa de un día para el otro. También estamos mezclando todo. Ok, ahora puedo decir algo, me parece, Joana, a ver, yo estoy de acuerdo en estas dos cosas. Por un lado es cierto que esto no es suficiente y la verdad, yo creo que en el fondo es un circo, perdón que lo diga. La gente se siente más segura, pero esto va a durar unos días y después no pasa nada. Ahora, esto no es represión pedido de un documento. Es un circo, la gente se siente un poco más segura unos días y mirá, acaban de robar otro colectivo hace dos horitas, tres horitas. O sea, no lo solucionás con esto. ¿Vos qué? Seguís un color político que contagia. Pero no mezclemos todo en una misma bolsa. ¿Cuándo surge esta medida del pedido de los DNI? ¿Cuándo surge? ¿En qué gobierno surge el pedido de los DNI? Estamos hablando, Tamara, estamos hablando de operativos por un hecho puntual. No te vayas a la otra punta, al otro extremo. No, me voy al 2019. Tamara, no, no, esperá. Esperá, Tamara, esperá, por favor, Tamara, por favor. Estamos hablando de un hecho puntual de un hecho de inseguridad en donde mataron a un chofer. En donde están pidiendo medidas, en donde está pidiendo la gente inseguridad. En donde están destrozando a las familias. Entonces, no nos vayamos a hechos puntuales que nada tienen que ver. No mezclemos absolutamente todo. Me parece que no es la manera. Estamos hablando...